Para que la pelota salga con semejante... ¡La busca, Muñoz! ¡Gol! ¡Gol de Neuvel Muñoz! Venía trastabillando el ramuspe, apareció más chiquito, Muñoz por el medio, la peinó, al palo izquierdo de Conde, en nueve minutos, Neuvel lo gana 2 a 0, frente a Atlético de Rafaela, sorprendió Muñoz, lo gana la lepra 2 a 0. Bueno, se abrió el arco, se abrió el arco. Echémosle un vistazo.